Comenzamos. El gobernador del campamento de Dagla en el desierto del Sáhara, Saleh Baba, ha sido recibido esta mañana en el ayuntamiento junto a representantes de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui del Campo de Gibraltar y el Puerto de Santa María. El representante del Frente Polisario en gira por toda la provincia ha agradecido la implicación y colaboraciones puntuales encontradas en la zona, pero a la par ha recordado que las carencias en el desierto siguen. El abastecimiento de agua o la nutrición preocupan. El ayuntamiento se ha comprometido a dar respuestas. Por lo pronto al próximo pleno se llevará una moción institucional de apoyo a la causa pendiente del pueblo saharaui. El gobernador del enclave de Dagla en los campamentos saharauis del desierto argelino llegaba acompañado de representantes de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en el Campo de Gibraltar y del colectivo Amal Esperanza de Solidaridad con el Pueblo Saharaui del Puerto de Santa María. Sobre la mesa han compartido agradecimientos por lo hecho hasta ahora y han abordado la posibilidad de ampliar mecanismos de colaboración. Las necesidades en pleno desierto son muchas. Buscan ayuda para garantizar abastecimientos básicos como el consumo de agua. Salek Baba, miembro del Secretariado del Frente Polisario, anterior ministro de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática y actual gobernador de la Wilayah de Dagla, invitaba además al consistorio a conocer de cerca la situación. Para agradecerle al señor alcalde, excelentísimo señor alcalde, por el tiempo y por la disponibilidad que nos ha dispensado, simplemente expresar un mensaje de agradecimiento y de reconocimiento a este municipio, municipio de Taget, por los gestos y actos de sensibilidad y de compromiso mantenidos a lo largo del tiempo a través de diferentes iniciativas por nuestro pueblo y con su lucha. Y en segundo lugar, también yo creo que en el encuentro hemos estado hablando de las posibilidades de ampliar y de desarrollar los instrumentos y mecanismos de cooperación y de amistad entre la Wilayah, en este caso la provincia de Dagla, la Wilayah de Dagla y el Ayuntamiento de Tarifa. Y la posibilidad incluso de que el ayuntamiento pues tenga la posibilidad de desarrollar una invitación a través de una visita que nosotros pues le hacemos al señor alcalde para que visite los campamentos de refugiados saharauis y que visite también la Wilayah de Dagla para conocer sobre el terreno pues los últimos acontecimientos y la situación que vive este pueblo que lleva ya más de 40 años esperando que la comunidad internacional, que las Naciones Unidas pues ejecuta las sus reiteradas resoluciones que tengan como esencia y como objetivo final pues el respeto a la voluntad y al derecho a determinación del pueblo saharaui. Yo creo que hemos coincidido en estos planteamientos y en la posibilidad pues de seguir trabajando en el futuro para poder desarrollar y consolidar más nuestra relación de amistad. La presencia hoy en Tarifa del gobernador de Dagla trae también a la actualidad el encuentro mantenido el pasado invierno por representantes de los colectivos de apoyo al pueblo saharaui en la sede de la empresa concesionaria del agua Aqualia. Se buscaba entonces la implicación de ayuntamientos y suministradores para abordar la reconstrucción de pequeñas infraestructuras de agua en la población de Dagla. La idea era dotar a las familias de un depósito y unos metros de manguera que suponen la diferencia entre tener o no tener agua en pleno desierto. La petición ha seguido su curso y ya hoy se estaba en disposición de apuntar al próximo octubre como posible fecha del envío de los materiales. El ayuntamiento se ha comprometido a impulsar en el pleno una moción de apoyo a las reivindicaciones históricas de autodeterminación del pueblo saharaui. Se estudiará la posibilidad de reactivar líneas de ayuda y colaboración con los colectivos que trabajan desde la comarca. El hecho de que esté hoy aquí la verdad es para nosotros una satisfacción conocer más en profundidad la realidad del pueblo saharaui y la verdad es que esa invitación que nos ha hecho a ir pues la tendremos muy en consideración y la verdad es que si pudiéramos estar allí la verdad es que intentaremos asistir a ir y hacer esa visita a la zona. Sí que es verdad que hay un proyecto relacionado con Aqualia de unos contenedores de agua que creo que en octubre es cuando van a llevarse a la zona para temas de agua potable y bueno los contenedores para intentar mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de la zona. Tienen que terminar, creo que han comentado, tienen que terminar unos pormenores pero en octubre ya se terminará, se llevarán esos contenedores de agua y es precisamente cuando también está pendiente esa visita que pudiéramos hacer nosotros a la zona. También es cierto que hemos estado hablando de la posibilidad de incorporar alguna línea de ayuda a la asociación de amigos del pueblo saharaui y solidaridad del campo de Gibraltar que ya existía en su momento y bueno por motivos económicos el ayuntamiento no ha podido mantenerla y sí que es verdad que bueno vamos a hacer lo todo posible para intentar ampliar y bueno incorporar esa línea de ayuda o un convenio con esta asociación e intentar ayudar en la medida de nuestras posibilidades para que las condiciones de vida del pueblo saharaui sean mejores y también bueno como no pues intentaremos llevar a pleno también nos han pasado una posible resolución plenaria que intentaremos hacer institucional y en todo caso pues llevaremos a pleno para también reforzar y bueno apoyar la causa saharaui a través del entevento de tarifa. Programas como el de vacaciones en paz están ligados al trabajo de la asociación de amigos del pueblo saharaui.